Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Farmeando Monturas en mi canal. Hoy nos toca ir a Ulduar debido a que fue la raid más votada en el vídeo anterior en los comentarios. Os digo, para la gente que llega nueva al canal, que tenéis la caja de comentarios para poner vuestra raid favorita que queráis que vaya a farmear en el siguiente episodio. Y si es la más votada, pues iremos a ella. Esta raid para los más nuevos está situada en la expansión de Lidskin, en el continente Rasga Norte. Tendréis que ir a las Cumbres Tormentosas y aquí al norte de esta zona está Ulduar. Simplemente entráis y pues tenemos que llegar al último boss. Lo que vamos a hacer es lo mismo que en todos los vídeos de Farmeando. Vamos a poner el room a cámara rápida y cuando estemos delante del boss que nos tira la montura, lo ponemos a velocidad normal para ver la reacción y para ver si Jogg-Saron se porta bien. A ver si nos sale un cuarto raid magos. Imagináis a Jogg-Saron ahí con su cabalgata y todo el rollo, pues tirando monturas a diestro y siniestro. Así que lo dicho, cámara rápida y vamos al lío. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.